Música Los sacerdotes católicos de la etnia mezquita Floriano Zeferino y Rodolfo Frenchdard celebraron con dos solemnes eucaristías, una en Huaspán y otra en Santa Clara de Río Coco. Sus bodas de plata sacerdotales al cumplir 25 años de labor sacerdotal y también de labor social al servicio de Dios y de las comunidades del Caribe Norte y Sur de Nicaragua. Estamos celebrando los 25 años de vida sacerdotal, es decir, boda de plata sacerdotal. Yo soy indígena de la etnia mezquita, mi origen es de Río Coco abajo, nací en esta zona, soy de este municipio y actualmente estoy en el municipio de Laiote como párroca en San José, ya que me dio el privilegio de celebrar en mi parroquia, por eso he venido junto con mis familiares a celebrar en este lugar y el día de mañana en la zona de Tazbaraya, a 80 kilómetros del municipio de Huaspán. Años más tarde, Seferino desarrolló su labor pastoral en la iglesia San Pedro Apóstol en Vilmi Portocabezas y posteriormente fue enviado por la diócesis a Roma donde estudió teología en una prestigiosa universidad. A su regreso, trabajó en Huaspán, Río Coco, durante nueve años y en ese tiempo, Seferino fundó el primer instituto vocacional agroforestal en Huaspán, Río Coco, que aún desarrolla un importante trabajo con la comunidad. En estos momentos vivimos tiempos un poco difíciles, no solamente en Nicaragua, sino a nivel nacional, a nivel internacional. Primero está el COVID, luego hemos sufrido dos huracanes en esta zona, el que recorre es una zona pobre por naturaleza y estos dos huracanes vino a empobrecer más. Hay muchos desafíos y retos para los líderes, a nivel del gobierno y también para la iglesia. Como juntos, sacar a nuestro pueblo a un desarrollo integral para que el día de mañana puedan ser autosostenibles nuevamente. Por su parte, el padre Rodolfo French desarrolla una activa labor pastoral y social en las comunidades del Caribe Norte. Durante los últimos meses, ha canalizado y llevado ayuda a los afectados por los huracanes ETA e IOTA, que según las autoridades nacionales dejaron más de 160.000 evacuados y más de 60.000 personas en albergues. Desde la ciudad de Bill Witt, Georgina Vargas.